Bueno chicos, ya estamos aquí en la playa y al final hemos decidido que papá y mamá también patinan. Mira, papi ya se está preparando. Papi, ¿estás listo? Sí, siempre he hecho listo. O no te puedes caer, ¿eh? ¿Eh? O no te puedes caer. No. ¿Qué oí tú grabando? Esperemos que no. No, no, esperemos que no. Lucía, ¿tú qué estás esperando, no? Sí. Claro, porque tenemos aquí a Marcos y a Paula colocándose los patines en el capón del coche. Voy a echar más para atrás para que lo veáis. Mirad qué bien están ahí. No me acuerdo de patinar. Paula, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no me acuerdo de patinar. ¿Por qué? La verdad que es que hace tiempo que no patinamos, ¿a que sí? Bueno, esos son cinco minutos. En cinco minutos ya sabe patinar bien. ¡Ah! Paula, ¿cómo lo llevas? Bien. Venga, vamos. Sí, sí, sí. ¿Puede? Tranquil, no. ¿Puede o no puede? Sí, sí que puedo. Venga, vamos. Ahí, mira Lucía, mira Lucía cómo va. Mira, 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 mira. ¡Qué bien, Dios mío! Si es que ya en dos minutos ya me he aprendido. Mira mis pies. ¡Uh! ¡Adiós! Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Ya está cansado, papi? Yo no, estaba esperando ustedes. Pues si está sentado. ¿Soy muy lento? No, soy no. Es muy lenta. Es lenta. Lucía, llevo detrás de Lucía tres cuartos de hora. Digo que para eso no me he puesto los patines, si no es que me aburro, parece que voy andando en vez de en patines. ¿Va a ir más rápido o no, Lucía? No. ¿Por qué? Porque me caí una vez y ya no quiero caír mi mamá. ¿Pero te has caído ahora mismo? Sí, es que se ha caído. Ha dado un culazo. ¿Sí? ¿Se ha caído? Se ha caído Lucía, Marco. Ha dado un culazo. ¿Puede que si tiene un accidente? No, hombre, ¿cómo va a tener un accidente si estamos nosotros aquí para cuidarla? Hombre, claro, pero tiene que... Tiene que tener cuidado, ¿vale, Lucía? Espérate, Marco, Marco. Yo acababa de ver una cosa que tú has hecho, que me has hecho mucha gracia. ¿Tú sabes quién parecía? Parecía Superman. ¿Tú eres capaz de hacerlo otra vez? Que yo te vea. Venga, que te vea grabado. Venga, dale. Venga, una. Espera que Pamela me la ha dicho. Venga, una, dos y tres. ¡Pumba! ¿Has dado una voltereta triple mortal? Bueno, papi, parece que nos están dejando patinar un ratito los dos solos, ¿no? Sí. Bueno, y como podéis ver, estamos sin mascarilla porque aquí, yo no sé si es donde nosotros vivir y se puede, pero aquí cuando haces deporte puedes ir sin mascarilla, ¿qué sí, papi? Sí. ¿Vamos? Sí, vamos. ¡Uy, que la cae! Adiós. Voy a adelantar a Paula y a Marco. Hola, ¿os pillé? Oye, ¿por qué vais tan rápido? ¿Que vais más rápido que nosotros y no os de ahí atrás? ¿Estáis cansado ya? No. ¿Seguro? Seguro. Mirad por donde viene papi y Lucía. Mirad, mirad, mirad que lentos. Chicos, venga, vamos. ¿Qué os quedáis allá atrás? Mira papi, te estamos tensando ya de todo. Es que ya es la hora de dormir, ¿no papi? La siento. ¿Qué, con Lucía me duermo? Sí, porque Lucía va muy lenta. Lucía tiene que ir un poquito más rápida. Yo tengo los mismos patines que tú. Claro, es que Lucía, mirad, lleva de cuatro. Y nosotros llevamos de línea. Porque a ella no le gustan los de línea, ¿qué no, Lucía? Venga, venga, seguimos patinando. Venga, vamos. Paula, papá, Lucía y Marco nos han dejado atrás. ¿Los adelantamos? Venga. Venga, vamos. Una, dos, tres. Vamos. Venga, pero si no adelanta nadie. Es que tengo que coger la carrerilla primero. Y ahora... Venga, vamos. Y ahora pienso... ¿Se caerá? ¿Se caerá, Paula, chicos? Venga. ¿Se caerá? Venga, vamos. Va rápida. Y Paula va a tope. Paula, vas a tope, ¿eh? ¿A cuánto vas? ¿A cuánto vas? A 20 kilómetros por hora, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, claro. ¿Pero a qué rápido va Paula? Mira cómo va, Marco. Marco va a tope también tú, ¿eh? ¿Habéis visto cómo patina Marco? Mira, mira, mira. Ahora... Marcos va a ser un Superman. ¡Súper más! Mira, que se cae Paula. ¿Qué os pasa? Mirad cómo están. Están colorados, colorados, colorados. Mirad, mirad, los cachetes. Los cachetes colorados, colorados. Y, Marcos, mirad, también. ¿Estás cansado? Venga, pues vamos a beber agüita. Mira, mira que niños, mira que niños que no hacen nada de deporte, hacen un poquito de patina y ya están ya para acostar a esta, no se vaya a dormir, que ya verás, que sí, Paula. Mira, Paula, ya está cerrando los ojos y todo. Sí, creo que me estaba recarrando. Lucía, yo quiero beber un poquito, ¿vale? Que te la estás tirando toda entera, mira, mira cómo se ha puesto Lucía, se ha bañado. Si tiene aquí una playa súper grande. Oye, yo me quiero bañar la playa. A que sí, nos hubiéramos traído los bañadores, mira qué de gente hay en la playa, es que no se aprecia mucho, pero bueno. Marco me deja un poquito de agua, por fin. Y este es para papi. Venga papi, bebe de la entera, de un sorbo, de un trago. ¿Qué te pasa, Marco? ¿Qué quieres decirnos? Creo que le enseñé una cosa a Paula. Pero ya lo has hecho antes, ¿no? ¿Qué te gusta? Me gusta. Venga, a ver, con cuidado, ¿eh, Superman? Toma. Marco, que no estamos en altitudes. Que eso es un césped duro. ¿No te ha hecho daño? No. ¿No te haces daño? No. Potafio. ¿Cómo, Lucía? Potafio. El Pepe. Eh, tú sé. Chicos, Paula está súper emocionada porque está aprendiendo a girar con los patines. Os lo voy a enseñar. Vamos. Yo lo hago en la mesa de mi salud, mira. Claro, agarra la mesa, ¿no? La Lucía hace trampa, mira, la Lucía lo hace, pero agarrándose. Mira, mira, mira. Y... ¡Olé! Contaxio. Venga, ahora lo voy a hacer yo, ¿vale? Voy a girar también como ha girado Paula. A ver si lo que caiga. Yo también sé girar. Bueno, chicos, ya nos vamos para casa. ¿Os queréis ir para casa, sí o no? No. ¿No? ¿Tú te quieres ir, Marco? No. ¿Y tú, Lucía? ¿Y tú, Paula? Pero sí, mira cómo estáis. Mira los cachetes de Paula. Mira, mira, mira. Están colorados, colorados de la pechada de patinantes que se están dando. Mira, ya papá se está quitando los patines y yo también me los voy a quitar y nos vamos, ¿vale? Vale. Venga, pues vámonos. Vamos a, mamá, pero antes vamos a ir de aquí a allí y aquí, ¿vale? Vale. Venga, vamos. Chicos, venid, venid. ¿De dónde? ¿De dónde? Venid. Aquí, aquí. A ver, se me ha ocurrido que le podemos gastar una broma a mamá y a papá de que nos caemos. Vale. O que se cae tú. Que se cae, que se cae. Venga, Marcos. ¿Qué te caes? Vale. ¿Pero de dónde? Pues no sé, por ahí. ¿Vale? Vamos. Bueno, pues lo ves. Aquí estamos en el césped, ¿vale? Y nos vamos a caer aquí en el césped. Bueno, te vas a caer aquí en el césped. Y Lucía y yo. Ven, Lucía. Yo me caigo. Vamos a avisar a papá y a mamá. Diciéndole, ¿qué más cosas cae yo venir? No sé qué. Vale, vale. Acá, 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 acá. Claro. Venga, vamos a echar como si estuviera mandando para ella y te caes, ¿vale? Una, dos, tres, ya, corre. Cáete, cáete. Cáete, cáete. Vale, ahora ponte en una posición como si, si tú hubieras caído. No, 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 este pie con el pelo. Ahí, ahí. Vale, venga. Y estas manos. Perfecto. Perfecto, venga, corre, vamos. A ver. Una, dos y tres. ¡Mamá! ¡Mamá, corre, 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 ven! Que Marco se ha caído. ¿Qué dices? Que sí que Marco se ha caído y está llorando. Que dice que le duele un montón. ¿Qué te ha pasado, Marco? Me caído. ¿A dónde te has dado? Lo llevan al hospital, corre. Dice que no, dice que no, dice que no. Pero lo que te has dado. Pero mira, si es que tu padre no me ha dejado ni verlo ni nada, se lo ha llevado del tirón. Pero dice que le duele un montón de los tirón. Mira, mira, que se lo lleva, que se lo lleva. Corre, corre. Marco. Espérate, pero es que no, es que, es que no me deja verlo ni nada. Pero mira que está con el capó. Marco. ¿Por qué te estás riendo? ¿Qué? ¿Por qué te estás riendo? ¿Y tú también? Tío, de verdad, ¿en serio? ¿Qué te estás riendo los cuatro? Sí, porque es una broma. ¿Qué? Es una broma. Pero vamos a ver si no me ha dado tiempo ni de ella ver la broma. Si del tirón os la habéis llevado. Chicos, ¿vosotros creéis que así se gasta una broma? O sea, me quieren gastar una broma y no me dejan ni ver al accidentado. Alá, cogí un brazo y morricate. Se la ha llevado corriendo. Pero yo no lo creía, ha venido corriendo. Hombre, me lo he creído porque me está llamando y porque me ha dicho que mal. Hombre, me ha asustado, claro, me ha asustado. Si me ha dicho que Marco se ha caído, que está llorando, que se ha hecho daño en el pie. Y el otro me dice corriendo, que vamos corriendo para el hospital, no sé qué. Y ha llegado antes que yo, se lo ha echado al hombro y se ha salido corriendo. Pero es que así, Paula no me ha dado tiempo de verlo al accidentado. Vamos a ver al accidentado, vamos a ver. Mirad, mirad cómo está el accidentado. ¿Tú te crees que eso es normal? Sí, a ver, yo. A ver, que no te veo esa cara de pillín. ¿Tú también te has pinchado con esta gente? O sea, que a mí me parece que está una broma, ¿no? Está muy bien, pues vení para acá los tres. Sí, tú estás ahí, Paula. Venga, y Lucia. A ver, espérate, a ver cómo va a ir. Venga, ahora se cae la Paula de verdad. Mira, 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 mira. Una, dos. Ahí, Paula, tú te crees que es normal, cómo tú te vas a dar el calor. Mira, 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 que se va a caer. Paula. Venga, arriba. Venga, Paula. A la Paula le pesa el culete. Venga, Paula, vamos arriba. Una, dos y tres. ¿Qué? Se podrá poner para arriba. Que no puede ser. Paula. No, ve ahí. Paula, hija. Porque se me rembalaban los pies. Qué barbaridad. Bueno, chicos. Venga, os voy a perdonar la broma porque tampoco me la había estado tan fuerte. Así que nada, venga, despedir el vídeo. Venga, una, dos y tres. Y buenas palabras. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y activa la campanita. Adiós, adiós. Hasta el próximo vídeo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.